La luna de miel entre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y los empresarios las acciones de Grupo Financiero Banorte alcanzaron un precio máximo de 136.38 pesos a principios. De octubre, a partir de ese momento todo fue cuesta bajo, hasta llegar a la sesión del lunes pasado, cuando tocaron 83.63 pesos, su nivel más bajo desde octubre de 2015. Desde el 2 de julio, el día siguiente a la elección federal, el valor de Banorte en la bolsa mexicana de valores se subió a una montaña rusa, que lo llevó a una pérdida en el valor bursátil equivalente a 152.102 millones de pesos. También te puede interesar, finanzas en certidumbre hace caer al peso más de 1% frente al dólar. La racha negativa para el banco inició el 29 de octubre, primer día hábil después de que el presidente electo anunció los resultados de la consulta que definió el futuro del aeropuerto de Texcoco. La segunda caída vino el 8 de noviembre, cuando Ricardo Monreal, senador por Morena, presentó una iniciativa para eliminar algunas comisiones bancarias, mientras que el pasado lunes tocaron fondo. Después de que el 23 de noviembre, la bancada del PT en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para desaparecer a las administradoras de fondos para el retiro, Afore, y que sea el Estado el encargado de gestionar los fondos pensionarios de los trabajadores. De acuerdo con Intercan Casa de Bolsa, la volatilidad para el banco seguirá en los próximos meses, aunque consideró que Banorte se recuperará, pues tiene finanzas sólidas. Es la percepción sobre la posibilidad de que se cambien las reglas del juego, lo que ha hecho que se profundice la corrección, caída en el precio de las acciones, de Banorte. No descartamos que la volatilidad siga algún tiempo más, y que ello se traduzca en menores precios. Además, la Casa de Bolsa señaló que la probabilidad de que prospere la iniciativa del Partido del Trabajo para estatizar las pensiones es mínima. Ya que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados señaló que no prevén hacer cambios al sistema de pensiones. Te recomendamos, finanzas en el aire, reducción de IVA en la frontera. Reconocemos que Banorte está en el ojo del huracán. Entre esta iniciativa y la propuesta para eliminar las comisiones bancarias en el Senado, advirtió Intercan. Banorte se desmarca por su parte. El banco señaló que la variación de sus acciones se debe exclusivamente a las condiciones del mercado, y que su estructura no tiene nada que ver con la caída. Con la información que es de conocimiento de la emisora hasta este momento y una vez llevado a cabo el procedimiento para llegarse de información, punto punto punto, no es de su conocimiento que en los últimos movimientos presentados hubieran tenido participación los miembros de su consejo de administración, directivos relevantes o su fondo de recompra, detalló Banorte en un comunicado enviado a la BMV. ¡Suscríbete al canal!